Hola chicos, que tal como están? Un gusto saludarlos a todos Un beso enorme para todos Ustedes encuentran ahí Viéndome en este momento Pues les cuento que el día de hoy Me encuentro aquí en Mamacumba De los dos Aquí las piezas que van a poner Bueno, si les ponemos en el cuento Que van a estar las mejores orquestas Aquí en Mamacumba Tenemos a los dos hermanos Tarta agenda Que pueden encontrar un tremendo grupazo de salta Tenemos a el tampe Y por supuesto a el talla No se pierdan chicos El día de hoy en Mamacumba Se va a poner buenísimo Así que a todos aquellos Si se vayan en su patita Y tienen ganas de divertirse Ya saben que la mejor audio Es aquí En Mamacumba Yo los espero Estaré por supuesto Todas las noches A las últimas Concentes Buenas noches chicos Un vestido para todos ustedes Por supuesto Fer El día de hoy Yo voy a estar bailando Con todos ustedes Así que si vienen Yo prometo bailar con ustedes Estoy un poquito ciega La verdad es que no veo bien Los comentarios Pero igual les mando un beso enorme Para todos ustedes Ya saben chicos No se pierdan la mejor fuerza Aquí en Mamacumba Yo estoy yo Y una propia amiga Que cree esto Así que Acá hay una mezcla de todos Peruana Venezolana Y colombiana Argentina Tenemos para todos los juntos Vamos a bailar toda la noche Con todos ustedes Si vienen Así que no se pierdan chicos Que el día de hoy Va a estar buenaza La fiesta Un vestido enorme Para todos ustedes Pues la verdad es que Si uso lentes Por supuesto Ya saben chicos Bueno yo voy a continuar trabajando Así que les envío un besito Enorme Espero verlos por aquí En algún momento Díganme cualquiera de mis presentaciones Igual te lo estoy publicando A través de Instagram O Facebook Así que ya saben chicos Yo espero A tu mamacumba Ya saben El día de hoy Tenemos a los hermanos Más ajenas En sangre Y por supuesto Grupo En calla No se pierdan Tremenda fuerza El día de hoy Hasta la última Consecuencia Un beso para todos Ustedes Sus amores Espero que les esté pasando Muy bonito El día de hoy Ya saben Levántense de ahí Salgan de sus gatos Disfruten Que el cuerpo Hoy en viernes El cuerpo lo sabe Así que los veo Por aquí Vamos Salgan de sus Сергия Y nos vemos Si Es Leandro uarga Tremenda Quatie Quere Gui Pele V Patio Gracias.